Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Mira, tenía pensado hacer un directo en el día de hoy, pero claro, me meto a redes sociales, me enviáis clips, que no todos son del chiringuito y creo que aunque no sea un personaje tan conocido, no sea un personaje tan relevante dentro del mundo del fútbol, asomó la patita hace bien poquito y ahora trabaja para Radiomarca, ¿no? Para Radiomarca, estamos hablando del árbitro muy entrecomillado, Pavel Fernández, que es, bueno, autor de tweets defendiendo al Barcelona, en todo el caso, Negreira. No habréis leído en ningún momento nada que reproche al Barcelona ni al Atlético de Madrid, pero sin embargo hemos sido testigos de innumerables tweets, de innumerables declaraciones, intentando, bueno, menospreciar un poquito al Real Madrid. El caso es que, como bien sabéis, Camavinga ayer se retiró lesionado, sí, porque Camavinga, aunque pueda jugar el miércoles, lo hará lesionado, no de gravedad, menos mal, ¿no? Hay que alegrarse, pero tiene un esgince leve, un esgince leve en la rodilla, va a tener que estar entre argodones y, bueno, ya veremos a ver cómo llega. Yo, desde luego, al 100% no creo que lo veamos, pero ojalá, ojalá se dé el caso, ¿no? El caso, como bien digo, es que este árbitro, este arbitrucho, ¿no?, que nada más que le hace dar palos al Real Madrid, trabaja en Radiomarca y tiene voz y voto y además sale también en Gol Televisión. Y opina sobre todas las polémicas arbitrales, en fin, este pavo da para hacerle un vídeo recopilatorio entero. Pero nos vamos a centrar en lo que dijo ayer sobre Camavinga, la entrada del jugador del Getafe, si era tarjeta, si no era tarjeta. Y también, también, en exclusiva aquí en YouTube, os traeré de qué palo va este hombre, de qué equipo es. ¿Es de un equipo neutro? ¿Es del Barça? ¿Es del Atleti? ¿De dónde es? Pavel, ¿de dónde es? ¿Tiene alguna animadversión hacia el Real Madrid? ¿Hacia jugadores del Real Madrid? Las redes sociales son muy traicioneras, ¿no? Son muy traicioneras. Sobre todo si tienes tweets y mensajes de hace años y no lo has borrado, porque eso se queda ahí. Eso se queda ahí y te dejan evidencia. Vamos a exponer, ya para terminar y para empezar con el vídeo, vamos a exponer al nuevo monigote, al nuevo bufón de la corte, de los árbitros y del mundo del fútbol. Pavel Fernández, que trabaja en Radiomarca y asiste de vez en cuando a Gol Televisión. Hay mucha gente que le ha bautizado ya como el nuevo Iturralde. En fin, vamos a reaccionar a todo esto, no sin antes recordaros que vuestros likes son importantísimos para el canal, ya que YouTube nos recomienda a más madridistas y vuestros likes son cruciales para ello. Así que si te gusta el contenido, si te gusta el canal, deja el tuyo, es totalmente gratis. Y dicho esto, empezamos con el vídeo. Las declaraciones que vais a escuchar son sacadas, extraídas de Gol Televisión, donde, bueno, le invitaron para dar su opinión sobre la entrada, ¿no? Que recibió Kamavinga en el partido de ayer. Y oye, no tiene desperdicio ninguno con todos ustedes el show, el circo de Pavel Fernández en Gol Televisión. Vamos allá. Hemos explicado muchas veces, ¿no? La altura a la cual va ese tackle a partir del tobillo. Ese tackle. Eso es mentira. Eso es mentira. Mientes, Pavel. Mientes. Mira, tendría que hacer un recopilatorio y, de hecho, es un vídeo que quiero hacer. Es un vídeo que quiero hacer. Pero creo que todo el mundo estará conmigo. ¿Cuántas veces se ha expulsado a un jugador por pisarle el empeine? El empeine del pie. Un montón de veces. Un montón de veces. Se ha expulsado por plantillazos en el gemelo. A la altura de la rodilla, por supuestísimo. Mirad el tobillo de Kamavinga. Miradlo, por el amor de Dios. Supongo que haré zoom. Miradlo. Eso, independientemente de que se haya lesionado la rodilla de manera leve. Es que eso podría acarrear. Torcedura, un esjince, inclusive la parte baja del peroné. ¿Sabes? Yo tuve una lesión muy parecida. Con una torcedura de tobillo. ¿Vale? Me caí por unas escaleras. Yo era... En fin. Yo y mi juventud, ¿no? Pero me torcí el tobillo y me fisuré. Y estuve durante dos meses escayolado. Por una torcedura muy parecida. No vengas a mentir a la gente, Pavel, diciendo que, bueno, por la altura una cosa es roja o no es roja. Mientes, Pavel. Que a la postre parece que el Camavinga acaba lesionando. Pero para mí... No es roja para ti. ...se ha molestado. Es un asociado a Juan Iglesias, es correcto. Pavel, ¿para ti no es roja? No. Mirad la cara del presentador. Es que no se lo puede creer. Y bueno, ya la suya, la de Pavel, ya. No por la altura, ¿no? No, 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 es una entrada fortuita. No, creo que le pisa y le pisa sin querer. Y como digo, por la altura, no. Es en el talón. Pero qué talón. Pero qué talón. Abarca más del talón. Pero, pero, pero qué talón. Sería más arriba, ¿no? El talón de Aquiles o por el tobillo si fuera por delante. Para mí está bien amonestado. Nunca roja. Un momento. ¿Qué es lo que ha dicho al final? No. No por la altura, ¿no? No, no. Es una entrada fortuita. No por la altura. Está diciendo que si fuera más arriba, sí sería tarjeta roja, ¿no? No, creo que le pisa y le pisa sin querer. Y como digo, por la altura, no. Es en el talón. Sería más arriba, ¿no? Claro. Pero, para él sería tarjeta roja si el plantillazo, ¿no? Si el pisotón, en vez de ser a la altura del tobillo o del talón, que ya estáis viendo cómo se tuerce, ¿no? El tobillo de Camavinga. Si hubiera sido más arriba, ¿no? A la altura del gemelo, un poquito más abajo, el talón de Aquiles, ¿no? Sí que sería roja. Sí que sería roja. Bueno, vamos a ver lo que dijo en su momento, ¿no? El bueno de Pavel Fernández, cuando inclusive al mismo Camavinga le han hecho plantillazos más arriba, ¿no? Como él dice, más arriba, a más altura en la pierna. Tenemos un ejemplo muy reciente, muy reciente, ¿no? Os acordáis, ¿no? Perfectamente de esta entrada de Bernardo Silva a Camavinga. Camavinga, mirad dónde está la pierna del portugués y dónde impacta, ¿no? En qué parte, ¿no? De la pierna de Camavinga impacta. La altura del gemelo, inclusive un poquito más abajo, en la parte inferior del gemelo, ¿no? Con la plantilla, además. Fijarse dónde está el balón. Fijarse dónde está el balón, ¿vale? Sin ninguna posibilidad de disputarlo, de jugarlo, nada. Y mira dónde le mete el pie, ¿no? El bueno de Bernardo Silva a Eduardo Camavinga. ¿Queréis saber lo que dijo Pavel Fernández sobre esta entrada? Bien, os lo voy a enseñar. Pavel Fernández le perdona la amarilla a Artur Díaz, que era el árbitro, ¿no? De ese partido, a Bernardo Silva por esta entrada a Camavinga. Aunque la foto es engañosa, no da para tarjeta roja, pues no le imprime fuerza en el gemelo. Lo dice en Radiomarca, Champions League, y aquí tenéis la imagen. ¿Me puedes decir, Pavel, me podrías explicar, Pavel? ¿Por qué, si en el anterior vídeo que hemos escuchado, para ti, la entrada del Getafe hubiera sido roja, si el plantillazo hubiera sido más arriba, ¿por qué dices que esta no? ¿Que esta también es amarilla? ¿Por qué mientes, Pavel? ¿Por qué mientes cuando dices que no imprime fuerza en el gemelo de Camavinga? ¿Me puedes decir por qué mientes, Pavel? ¿Tienes alguna animadversión, Pavel? ¿Me lo puedes explicar? Porque no la acabo de entender bien. No la acabo de entender bien. ¿Tienes alguna animadversión? Bien. Vamos a indagar un poquito más. Aquí tenemos también unas declaraciones del figura Pavel Fernández en Radiomarca, donde asegura que el gol del City no se puede anular, aunque el balón saliera por línea de banda. Lo digo sinceramente, me parece tan tierno este corporativismo que hay, me parece tan tierno, que aunque no sea ni un colegiado español, pero que por el simple hecho de que fueran árbitros, ¡ay, qué pena los árbitros, lo mal que lo están pasando los árbitros! Se pase por Altunan en Ligencia, un error garrafal, que no es que solamente no vea el árbitro de campo, es que no ve ni el cuarto árbitro, ni en línea, nadie, absolutamente nadie. Curiosamente, solamente lo reclama la gente del Real Madrid. Y Pavel Fernández está diciendo que da igual que el balón haya salido, que da igual, que eso no se puede anular, porque es que la recupera el City, no. Lo que tienes que decir, Pavel, es que si el balón sale por fuera de banda, debe pitarse fuera de banda. ¡Saque de banda! Como lo quieras llamar, Pavel. Deberías de decir, el gol del City no debió subir al marcador. Es lo que deberías decir, Pavel. Si el balón traspasa la línea de gol, es gol. Si el balón traspasa la línea de fondo, después de ser rebotado por un defensa, es córner. Y si el balón sobrepasa cualquier línea lateral, es saque de banda. Y punto. Todo lo que venga a raíz de ahí, si no lo has pitado bien, si no lo has señalado bien, es un error arbitral. Pero ahora vamos a conocer las verdaderas razones de Pavel Fernández, por las cuales siempre tiene una mala palabra o una palabra polémica para desprestigiar al Real Madrid o quitarle hierro a los errores cometidos en contra nuestra. Porque, ya os digo, os vais a caer de la silla. Que este hombre tenga un micrófono en radiomarca, un medio supuestamente madridista, me parece acojonante. Y vamos por lo que creo que es lo más importante. ¿De qué equipo creéis que es Pavel Fernández? Pausad el vídeo y tomarse todo el tiempo que queráis. Pensad así, así al voleo. ¿Ya? ¿Ya? ¡Exacto! ¡Es antimadridista! ¡Es del Barcelona! Aquí vemos una foto familiar que, oye, muy bien por haber tapado los demás rostros. No tienen ninguna culpa, ¿vale? Los demás. Pero para que veáis que es una familia que es del Barcelona. Que es del Barcelona. Pero, oye, no pasaría nada si se supone que no es un fanático, que es totalmente objetivo, que lleva una carrera dilatada, ¿no? Siendo, pues eso, objetivo, siendo profesional, ¿no? Sin atacar al Real Madrid, sin parecer un hooligan. Pero es que resulta que Pavel no es de esos. Bien, chicos, he dado con el Facebook, ¿no? Con capturas de Facebook de Pavel Fernández antes de ser conocido, ¿no? Entre comillas, en el mundo del fútbol. Vamos con el primero. El Real Madrid, abusando de tal, lo dice en plan broma, ¿no? O eso espero. Mirar cómo corren los recogepelotas. Deben tener, ¿no? Un collar eléctrico que da, ojo al dato, descargas eléctricas por si no corren. O sea, no sé qué puede hacer un collar eléctrico aparte de dar descargas eléctricas, ¿no? No creo que dé descargas de agua, ¿no? Creo que eso no existe todavía. Vamos con el segundo. Si hoy, en uno de esos piscinazos de Cristiano dentro del área, le sacan una amarilla, ya vemos. Nos vamos dando cuenta que todo lo que huela a blanco, a Real Madrid, como que no le gusta demasiado y empieza a lanzar comentarios sin sentido. Y, bueno, un crío de 15 años. Pero hay más, ¿eh? Hay más. Prismáticos o Zil. Llegamos donde las águilas no llegan. Llámanos. No sé, se creería gracioso, ¿no? Peluquerías Callejón. Dos por unos en tintes. Juás, 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 juás. Callejón lo dice por el canterano del Real Madrid que se fue al Nápoles. Vamos a seguir. He de reconocer que ha sido un partidazo. Nunca un partido sin goles había sido tan guapo. Cuatro lobitos tiene la loba. Nos vemos en el Calderón. Bonanit. Villarato. Penalti clarísimo a Cristiano. Ja, 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 ja. Eso fue después de que se cayera, ¿no? En un intento de volea. Estamos viendo como siempre intentaba mofarse Belreal Madrid. Siempre, bueno, con los chistes malos. Lo que es un tuitero random, ¿no? Que este hombre trabaja para Radiomarca. En fin, chicos, estoy seguro de que muchos de ustedes ya conocíais a este hombre. Pero estoy también convencido de que la inmensa mayoría no. Si alguna vez veis el Marca, lo leéis o vais a redes sociales y por casualidad veis una crónica suya o un tuit, que sepáis quién es. Es un antimadridista, es un culé que se dedicaba a mofarse Belreal Madrid y que hoy tiene voz en Gol Televisión y en Radiomarca. Precisamente en un diario que se le presupone que es del Real Madrid, ¿no? Una de las mayores mentiras, ¿no? Del mundo del fútbol en este país. Y esto es solamente un adelanto. Hay muchísimas más cosas de este árbitro, ¿no? Que da opiniones sobre árbitros en los medios de comunicación. Eso sí, jamás se ha pronunciado en contra del Barcelona, obviamente. Por el caso Negreira, te tienes que reír. En fin, chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que dejéis vuestras opiniones en la caja de comentarios. Yo estaré ahí para leerlas. Suscríbete, dale like, comparte todo esto que se suele decir por YouTube. Y si no, esperaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.